A un año justamente que cumplimos ya ahora en marzo de de llegar a República Dominicana de comenzar a sentirse los embates de el enemigo número uno que tiene la humanidad en estos momentos el coronavirus o la COVID-19. A un año señores que ha pasado esto, hechos, muertes han acontecido en el mundo lamentable, han enlutecido al mundo. República Dominicana San Francisco de Macorís no ha sido la excepción. Cuando en aquel momento justamente nuestra provincia se convirtió en el foco principal, convirtiéndose en la principal provincia en transmitir en que se expandiera este virus. Desde ese momento las autoridades han iniciado o han implementado diversas medidas en nuestro país para controlar su propagación de este distanciamiento social, de este cubrirse la boca con mascarilla o tapabocas como se le dice en otros lugares, entre otras medidas y entre ellas que ha permanecido también entre algunas de esas medidas ha sido el toque de queda en República Dominicana. Un toque de queda que ha sido sujeto a diversos cambios en el horario principalmente ha variado en diversas ocasiones. Recientemente hay un toque de queda que los días semanales de lunes a viernes inicia a partir de lunes a viernes de 7, a partir de las 7 de la noche con 3 horas de desplazamiento y los fines de semana, sábados y domingo, a partir de las 5 de la tarde con 3 horas de desplazamiento. A nuestro entender, a nuestro entender, y aunque quizás se piense que estamos, como se dice, lloviendo sobre lo mojado, definitivamente aquí en San Francisco de Macorís para nuestro entender. Y si tuviéramos la oportunidad de decir, de orientar y de plantear, de tener algún tipo de opinión sobre esto, nosotros propusiéramos de que el toque de queda sea definitivamente quitado, anulado aquí en San Francisco de Macorís. ¿Y por qué usted dirá? Claro que sí, que lo quiten definitivamente. Porque miren, ayer justamente, y me llegaron unos videos por ahí, y yo también que estuve observando, definitivamente lo que se ha establecido principalmente en los espacios donde la gente va a beber, donde la gente va a recrearse, o a tomar, a divertirse. ¿Eh? Ese protocolo que se ha establecido de distanciamiento social, de evitar aglomeraciones, eso es, aquí prácticamente no se cumple. Entonces, usted dirá, los fines de semana principalmente, cuando la mayoría de lugares y de establecimientos, miren esas imágenes que me llegan, eso es en la Avenida Libertad, todos conocemos ese lugar, ayer estaba a casa llena, totalmente. Hay otros también que estaban todos a casa llena, entonces, aperturan ese otro también en la Avenida Libertad, por allá, otro negocio que está en la Ribera de Calla, lleno totalmente también. Entonces, dígame, a ver, desde que estos negocios se aperturan en horas de la tarde, desde la mañana, los fines de semana, hasta las 5 de la tarde, son muchas las aglomeraciones que se dan, ¿eh? Son mucha la gente que sale, entonces, a las 5 de la tarde, ya, ¿por qué toque de queda ahí terminó? No, de por Dios. O sea, déjeme entender entonces que a partir de las 5 de la tarde, cuando inicia, el toque de queda inicia, porque ahí es donde hay más el foco de contaminación y donde se propaga más el COVID-19. No, mentira, el COVID-19 se está propagando desde que inicia el día, desde que todos esos negocios están abiertos. Entonces, señores, está de más, y principalmente aquí en San Francisco de Macorís, restringir una población a partir de las 5 de la tarde, cuando horas antes de las 5 para bajos, se ha hecho de todo. Entonces, no tiene sentido prácticamente, no tiene sentido. Se le está dando más trabajo, más sacrificio a los agentes policiales. Se están sacrificando negocios, en realidad, que sí pueden estar abiertos. Pero hay otros que no. Entonces, para mí entender, definitivamente, definitivamente, hay que variar. Hay que variar porque ese horario de las 5 de la tarde, o los horarios que se han establecido aquí en San Francisco de Macorís, de nada vale. De nada vale. De nada vale que antes de las 5 de la tarde, los fines de semana, todo el mundo se aglomere. Que los bancos vivan con gente en sus afueras aglomeradas. Que los supermercados también vivan con gente aglomeradas. Que los bares vivan desde las 5 de la tarde para abajo, llenos también aglomerados. Y a las 5 hay que cerrarlo porque ya entró el toque de queda, pero ¿y entonces? Totalmente contradictorio. Las medidas hay que cambiarlas. Es cierto que, gracias a Dios, las cosas han cambiado, pero este libertinaje que hay puede hacer entonces que se retroceda con esto. Gracias a Dios que la vacuna ha llegado y que esto puede seguir aliviando esta situación.